¿Qué tal, me buenas tardes? Bienvenidos, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión de Primera Mano. Programón para ustedes, soy Gustavo Adolfo Infante, apoderado de Joan Sebastián y Héctor de Mauleón, el periodista que dijo que Joan Sebastián trataba a niñas menores de edad. Se enfrentan y tenemos todos, absolutamente todos los pormenores. Tenemos la oportunidad de estar con Mónica Noguera, guapísima, y Michelle Rubalcaba, compañeros. Buenas tardes a todos ustedes, mi querido Gusmich. Citan a hijo de Merle Uribe en los tribunales, estaremos completamente en vivo y ahí se enfrentará con su madre. Ándele, buenas tardes a todos. Y además, don Humberto Duperón dice que no miente y que no necesita a sus hijos. Más adelante arrancamos de primera mano ya. Ah, caray, bueno, ahorita vemos qué pasó, porque hay que recapitular y saber qué es lo que pasó. Dijo su hija Natasha. Pero bueno, fíjense que después de la llegada de María a la vida de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Álvarez Puga, la conductora reveló de primera mano si con ella se cierra la fábrica o se animan ya por el octavo hijo. Inés Gómez Montt reapareció ante los medios después de dar a luz a su séptimo bebé. La conductora compartió cómo esta experiencia de vida la está uniendo todavía más con una de sus mejores amigas, Jacqueline Bracamontes, quien actualmente cursa su sexto mes de embarazo múltiple, razón por la cual está cada vez más pendiente de ella. Feliz, muy contenta y bueno, siempre sabe que hay un riesgo, ¿no? En el embarazo de cuando son múltiples hay que cuidarse y hay que estar tranquila, entonces hay que decirle a la Jackie, bueno, ya le dije que se la lleve leve, está trabajando. Es que luego nos llenamos de energía con los embarazos y yo creo que Jackie lo está viviendo plenamente, gracias a Dios todo viene muy bien, pero sí hay que darle ya un ratito para que se vaya a su casita y ya descanse y repose esas princesitas. ¿No se frustró un poco porque no son varones y ya viste que estaba buscando? No, yo creo que Dios es el que manda y cuando la vi estaba bastante tranquila y bastante contenta, ¿eh? No, igual y se anima después por el sexto, no sabemos, igual y se pone en esa como yo por el niño. Inés fue clara y puntual sobre la posibilidad que existe que en próximas fechas ella misma continúe haciendo crecer su familia, la cual actualmente ya tiene nueve integrantes. ¿Y entonces se cierra la fábrica? ¿No se cierra la fábrica? No, se cierra la fábrica, ya todo el mundo me anda animando para que me eche otro, no, ya se cierra la fábrica, ya son muchos hijos, hay que ser responsables, mi marido la verdad es que tiene razón en que tenemos hijos sanos, están todos bien, necesito tiempo para cada uno, entonces yo creo que aquí ya se cerró la fábrica. ¿Ya no va a haber posibilidad alguna de que al rato se nos chispotee o llegue el pilón? No, espero que no, me voy a cuidar mucho. Inés Gómez Montt, prolífica a mi Inés, y sabes que no nada más trata de traer hijos al mundo, educarlos, quererlos, amarlos, darle el tiempo, Inés, pues ha sacrificado por ejemplo su carrera en pos de su chavito. Y Jackie Bracamontes, por ejemplo, mi respeto es ahorita que habló de ella, trabaja, cumple con las actividades de su esposo, con la de sus hijas, hace programas, va bien a México, o sea, realmente mi respeto. A Jackie, ¿cómo se le fue el nombre? A de Jackie, pero su esposo, Martín Fuentes. Martín, Martín le ayuda mucho, Martín es la nana de las niñas, no es que tengan ahí 50 nanas, no, tiene alguien que les ayuda, pero Martín las cuida todo el tiempo que Jackie está trabajando. Y afortunadamente, para tener tantos hijos, en su marido billetudo, y el de las dos son billetudos. ¡Qué bendición! Si no, porque, a ver, yo amo mucho a los niños, pero ¿con qué los mantienen? Lo que gana, yo sé que no gana Jackie como Martín, pero lo que gana Jackie, gana mucho dinero, mucho dinero, porque trabaja muchísimo, recientemente estuvo ahí en Telemundo, trabajando y con un súper contrato. Está bien caro el pañal, amiga, está bien caro el pañal. Y la leche y todo. Y también la cremita para las nalitas del bebé. Las rosaduras y todo, amigo, todo el biberón. Bueno, fíjate que, vamos a dar una vuelta a la información. Mucho hemos hablado de las controversiales declaraciones del señor José Manuel Figueroa, donde comparó los inicios de Maribel Guardia en lo que él llamó cine de picheras. Dijo, no es ninguna prostituta, y después lo dijo así. Y después dijo, es que nomás somos hermanos de cena. O sea, eran unas declaraciones lamentables con su mamá, que es maestra, la señora de lenguas. Aunque muchos lo han criticado, otros lo defienden. ¿Cuál es el caso, cómo es el caso de Manuel El Flaco Ibáñez? Así como Maribel hizo grandes películas con Rafael Inclán, con San Alfonso Salles, en la época de las picheras, ¿no? Tras la serie de declaraciones de José Manuel Figueroa en contra de Maribel Guardia por su trayectoria dentro del cine de picheras, es Manuel El Flaco Ibáñez, actor que participó en más de 150 de estos títulos, quien habla al respecto y en parte justifica lo mencionado por el hijo de Joan Sebastián. Fíjate que eso lo tomaron ustedes, porque yo vi la entrevista y... Diego hizo una comparación. A lo mejor en un mal momento lo agarraron o se expresó mal, ¿no? Pero no creo que tenga algo contra Maribel por haber trabajado en ficheras, ¿no? Fue un género que nos dio de comer a miles de personas, ¿no? Y además el pueblo pedía ese género, ¿no? Y una película duraba con cine lleno seis, siete meses. ¿Era redituable para un actor estar en una película? Pero claro, por supuesto. Imagínate, yo duré 20 años haciendo este cine, hice aproximadamente 150 películas, que se dice fácil, pero en otro país deberíamos estar reconocidos. Toda esa bola, toda esa rufla de comediantes que hicimos ese cine, debemos de estar orgullosos, ¿no? Mira, fue... A lo mejor lo que dice el flaco tiene razón y a lo mejor hemos tratado muy injustamente a José Manuel Figueroa, pero también debe ser un poco más cuidadoso este cuate con el lado que dice, ¿no? Eso sí. Pero, bueno, ok, no justifico, obviamente, pero cuando eres tan honesto y tan sin filtro, hay mucha gente sin filtro, pues así eres, ni modo. Y José Manuel es así. Pues mira, lo que sí es que esas películas... Defíneme sin filtro. Sin filtro, dices absolutamente todo lo que piensas, que para mí es una cualidad de las personas, pero a veces sale lastimada, ¿no? Pues otras personas a tu alrededor. Para mí es maravilloso decir la verdad, pero pues de pronto sale efectivamente. Pero, Mona, yo creo que ninguna personalidad queda bien, o sea, cuando eres prudente, ay, qué flojera porque eres prudente, porque, o sea, yo creo que ninguna personalidad es perfecta. Y volviendo al tema del cine de ficheras, oye, fueron unas películas maravillosas, ¿eh? Porque se jugaba mucho con esta psicología de que el hombre no tan galán, con la mujer hermosa, voluptuosa, y era como aterrizar a que se podía dar algo así con el hombre, ¿no? A ver, pero machistas, ¿eh? Ay, de macho, 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 sí. Pero vendieron lo que vendieron. Y mira, lo digo, fueron seis, ocho meses de cine lleno en la pantalla grande, entonces... A ver, y la estrella del cine de ficheras es ese señor que estás viendo ahí. Sí, claro. Que se llama el señor Alfonso Sayas. Totalmente. Hizo todas las sexy comedias y todas las de ficheras, y anduvo con todas las... O sea, con todos los sueños eróticos de todos los mexicanos. Sayas, anduvo con ellas. En clan también. Ándale, ¿no? Pues qué buenas sabroseadas. Pero oigan, vámonos con otra información, porque hay una famosa que sale a la defensa de un personaje controversial. Ella es Leti Calderón, pues no solo excusó a las acciones de Eduardo Yañez, sino también aseguró que ella misma, mire, ha perdido los estribos frente a la prensa. Es Leticia Calderón, otra de las famosas quien entra en defensa de Eduardo Yañez tras los señalamientos que se le han hecho por sus constantes agresiones a los medios y al público. La actriz relata lo que ha vivido al lado de Yañez desde que trabajaron juntos en los años noventas. Yo trabajé con él hace muchísimos años y para mí es y seguiré haciendo mi hermano. La experiencia que yo tengo con Eduardo es que es un caballero y que la gente también abusa en sacarlo de sus casillas. Saben que ese es su talón de Aquiles, entonces ya seguramente mucha gente, tanto público como prensa, va a querer sacarles de la nota. Entiendo que tiene problemas de agresión, como los puedo yo tener a la hora de manejar. Yo soy una neurótica a la hora de manejar y lo reconozco, pues tengo poca paciencia para muchas cosas y conozco mis limitaciones, igual que él, estoy tratando de trabajarlas. Sorpresivamente, Leti Calderón reconoció un capítulo en su vida muy similar al que vivió con Yañez y afirma haber sobrepasado los límites de su paciencia con una periodista de espectáculos. ¿Usted que luego a veces es poco tolerante, pero nunca para llegar a los golpes con alguien? Tal vez sí, fíjate. No sé, no sé, no he estado en la posición hace muchos años, sí estuve en una situación donde una periodista me dañó muchísimo, dañó a mi familia, le hizo llorar, mi papá se enfermó por una calumnia y eso sí no lo voy a permitir. Ustedes, como prensa, pueden opinar si les gusta como vengo, si no les gusta como vengo, si les caigo bien o les caigo gorda, si les gusta mi trabajo, no. Pero cuando ya dañan más allá, la familia sobre todo, yo ni nadie yo creo que lo podemos permitir, ni lo debemos permitir. ¿Terminó este conflicto con esa? Con una cachetada y ya con eso estuvo en paz. Creo que fue a Shanique bueno, fue a Shanique Berman y alguien dice ayer, me decía Kaffi, que estuvo en Sale el Sol, que en realidad le dio un cepillazo que le están peinando ahí en maquillaje de Televisa y que le dio, no sé eso, dijo Kaffi, yo no lo sé, un cepillazo que por qué, que qué, que le dijo, dijo, escribió ella que estaba embarazada de Enrique Rocha. ¿Qué? Entonces, Enrique Rocha creo que era mayor que el papá de... De Leti. De Leti. Y Kaffi no mienta, amigos, Kaffi tú sabes que siempre habla con los pelos de la burra de la mano. Ah, pues yo no sé. ¿No? No, 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 no sé. Pues mira, demanda que le hacen, demanda que nunca procede porque nunca le pueden demostrar nada. Oye, lo que publicó fuerte ese cuate sobre Armando Gómez, el marido de Gloria Trevi, que no hay manera de arreglarse porque dice que los abogados de Gloria Trevi le encontraron cuentas en euros en Italia. Ah, esa no me la sabía. ¿Robo? ¿Robo? ¿Le robó? Abuso de confianza y robo según Kaffi. Esa no me la sabía, pero bueno. Uy, bueno. A ver. Vamos a investigar eso más adelante, pero seguimos con el tema de Aislinn Derbez. Fíjense, ella reclamó en forma de juego a su papá, Eugenio Derbez, por las fiestas tan sencillas de cumpleaños que le organizaba cuando era chiquita, comparándolas con las de su hermano mayor, con José Eduardo. Pero es Victoria Rufo quien revela por qué las de su hijo siempre fueron mucho más grandes que las de los demás. Victoria Rufo confiesa quién era la persona que se hacía cargo en su totalidad de los gastos de cada una de las fiestas de cumpleaños de su hijo José Eduardo cuando este era tan solo un niño, en la ausencia constante de su papá Eugenio Derbez. Pues yo, pero si no estaba, los globos los inflaba yo. Sí, sobre todo en muchos cumpleaños. Ay, pues ya lo saben que sí. Pero ya no les voy a contestar nada, nada más de Eugenio. Victoria pone el dedo en la llaga y explica por qué Eugenio nunca aportó para ninguna de estas celebraciones de José Eduardo. Porque es muy codo. ¿A poco sí es rico? Pues sí, pero bueno, cada quien sus neurosis. No sé, ahorita sí ha cambiado la verdad, pero este, no, yo me encanta hacerle fiestas a los niños chiquitos porque crecen y ya ellos deciden qué quieren. Pues tienes razón, ya los niños cuando son chiquitos, ay, vamos a hacer de tu fiesta de Barney, vamos a hacer la que de Tiger, vamos a hacer la que de la patrulla de perros, ¿cómo se llama? Ay, míralos, qué bello. Pero bueno, a ver, luego, les, oye, ¿qué te parece, mi amor, tu fiesta temática? Te mandan por un tubo. Pues sí, no, 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 pero mira, tu hombre tuvo mucha madre José Eduardo, trabajadora y le tenía para hacer sus buenas piñatas. Y los demás también tienen buena madre, ¿no? sí, no digo que no, pero digo, no necesito del papá para poder hacer sus fiestas, sus buenas fiestas a José Eduardo, entonces, Victoria siempre ha sido muy independiente. Te vas a hacer una cosa, este chico José Eduardo es un chico muy suertudo, su mamá lo adora, Eugenio, su papá, lo adora, y también tiene otro papá, o sea, aunque no es su papá biológico, que es Omar Fallad, que es el esposo de Victoria Rufo y padre de los gemelis de los cuatitos, ha crecido con él y lo adora, lo cuida, entonces es un muchacho con mucha, mucha suerte. Oigan, no le cambien, porque más adelante se enfrentarán cara a Caramel Uribe y su hijo Héctor Tapia, estamos en vivo, en vivo, somos el único medio desde los tribunales. Además, doña Amanda, Miguel brilló la noche a la noche en Auditorio Nacional, ahí estuvimos de primera mano, regresamos. Gracias compañeros, oigan, fíjense, solita y sin ataduras en punto de las nueve de la noche, Amanda Miguel deleitó a los asistentes del Auditorio Nacional y su show contó con grandes sorpresas, obviamente, nosotros estuvimos ahí para corear todas, todos sus éxitos y canciones de primera mano. Ante más de 7 mil personas, Amanda Miguel se presentó con gran éxito en el Auditorio Nacional con su tour solita y sin ataduras. Un concierto donde la cantante enamoró y cautivó a sus más fieles seguidores, haciendo un recorrido con sus temas más emblemáticos de amor y desamor. Amanda no es que atimó en ofrecerle a todo su público un show de calidad, espectaculares juegos de luces, orquesta en vivo y un hermoso piano que utilizó para acompañar a sus músicos. una de las invitadas a este concierto fue la cantante Yuri. Juntas interpretaron No Respondo detrás de mi ventana y maldita primavera, haciendo de esta noche romántica, mágica y única. ¿Qué tal el conciertazo que se aventó la productora? Fíjate, fue Ana Victoria, la productora de todo el concierto. Y además, unir la voz de la güera con la de Amanda, qué locura, qué padrísimo. Y también su hija Ana Victoria cantó y bueno, fue una noche maravillosa realmente. Mira, ahí estamos viendo a Yuri. Miren nada más de rojo las dos, esos talentazos unidos, qué barbaridad. Las voces, hermano. Las voces, definitivamente, de las grandes voces de los ochentas. Definitivamente. Así que, muchas felicidades a Amanda Miguel que lo hizo maravilloso y le mandamos un beso desde aquí. Oigan, pero no se pueden despegar porque más adelante, ay, Dios mío, Merle Uribe acusó a su propio hijo de golpearla y ahora ambos se vieron cara a cara en los tribunales. Vamos a estar en vivo. El único medio, nosotros. ¿Qué ocurrió? Tenemos la historia completita. Además, toda la dinastía Pinal se reunió para celebrar el cumpleaños de Dona Silvia Pinal. Regresamos, no se vayan de primera mano. Ustedes han visto los blogs de Michelle Salas, pues gracias a estos se convirtió en el ícono de moda y estilo que es el día de hoy. Pero ¿deberá renunciar a ellos por una poderosa razón? ¿Ustedes saben cuál será? Vamos a ver. Ay, no. Luciéndose en la Pink Carpet de una reconocida tienda departamental en la Ciudad de México, Michelle Salas, hija de Luis Miguel, llegó para compartir unos momentos con la prensa y ahí hablar sobre sus próximos proyectos dentro de los cuales, sorpresivamente, ya no incluye el blog que la fashionista había estrenado en 2016. Muy bien, pero ahorita ya estoy en otros proyectos. El blog lo paré porque lamentablemente yo creo que a la gente hoy en día no le gusta leer, ¿no? Entonces, ahora hay que hacer videos. Entonces, estoy un poco como enfocada más en video y, bueno, obviamente, seguir en Instagram, en todas estas redes sociales que están revolucionando al mundo y tengo un proyectito ahí secreto que todavía no les puedo contar pero estoy muy, muy, muy emocionada y cuando pueda van a ser los primeros. La Hija del Sol fue cuestionada sobre si como lo hiciera su abuela Silvia Pinal, ella estaría dispuesta a plasmar sus memorias en algún libro contando mucho más de su vida personal. Sí, pero no creo que sacaría un libro así de, ay, mi vida. O sea, imagínate lo que esa mujer tiene que contar. O sea, Pedro Infante, Tintán, o sea, todas estas personalidades. Creo que hoy en día yo lo que haría sería algo mucho más enfocado a estilo, a fotografía, a moda, etcétera. O sea, no creo que lo haría las memorias de mi vida, por lo menos no ahorita. No, pero a ti hay 27 años, ¿qué memorias de vida puede tener? Esa es la jovencita. Oye, pero el día de mañana, por ejemplo, Vichy Vispinal puede contar toda su vida, pero lo que va a estar más cañón, de lo más cañón de todo, ya vi un avance, un adelanto, es la serie de la Guzmán aquí a través de Imagen Televisión. Está impresionante, qué vida, qué fuerza, qué garra, qué talento, qué caídas, qué forma de levantarse, no importa cuántas veces te caigan, lo importante es cómo te reincorporas a la vida y es Alejandro Guzmán. La historia aquí en Imagen Televisión. Oigan, y volviendo a la hija de Luis Miguel y Estefani Sala, no sé qué, la Michelle también habló sobre los comentarios de algunos usuarios en Internet que aseguran que la blogger se hizo un arreglito en los labios de qué se trata. A raíz de una fotografía en donde Michelle Salas posa mostrando sus sexys labios, generó comentarios de todo tipo incluyendo uno que aseguraba la socialité se había sometido a algún procedimiento estético por lo abultado de su boca, lo que provocó una respuesta inmediata por parte de la hija de Estefani Salas. mira, yo no tendría ningún problema en decirle lo he hecho, no lo he hecho, pero yo creo que cada quien es libre de su cuerpo, pero le dije a la señora, oiga, se llama delineador afuera, voy a poner el antes y el después, porque uno en este mundo tiene también que ser muy directo porque la gente está también como muy interesada en tips, ¿no? Tips de maquillaje, tips de cómo verte mejor, tips de ta, ta, ta y yo soy súper abierta en ese sentido, o sea, a mí me gusta, la gente me sigue sobre todo por eso, porque yo les hable directo y yo salgo sin make up en una story como salgo ahorita en perifollada. Aprovechando esta apertura de Michelle, no evitó que se le cuestionara sobre la reciente publicación que señaló como ella estaba separada nuevamente de su padre Luis Miguel, molesta por todo lo que el cantante había expuesto de su vida personal dentro de su serie y la reacción no se hizo esperar. Michelle, 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 Michelle. ¡Qué guapa la Michelle Sala! Si se hizo algo en los labios, no sé si se lo haya hecho, quedó muy bien. Se ve divina, divina, divina. Ahora, por otro lado, ¿enojada con Luis Miguel? Yo creo que sí. Pues sí, me quise hablar. Mira qué linda está contestando todo esto de su vida, de sus proyectos, también está por ahí cantando en las mañanitas a la abuela, a Silvia, a la señora Silvia Pinal, pero obviamente ya en este tema que es bien delicado para ella, adiós. Y es justificable, tienes toda la razón. Porque mira, Luis Miguel está ahorita en Las Vegas, ¿qué crees? Jugando, pocarito, pocarito, blackjack, con su novia que es 10 años menor que su hija. Y champañalado. Oye, lo que sí es que bueno, los labios yo creo que en la fotografía se le ven muy exagerados, pero muchas veces por el filtro, es que a veces sí se ponen mucho filtro las chicas y ahí se ve extraño, pero yo no creo... Sí, claro. Mira, ahí te va. En las aplicaciones de Instagram, Snapchat, en la que tú quieras, te ponen filtros para que puedas mejorar tu fotografía. Por ejemplo, puedes hacerte más delgada la cara, te puedes poner más blanca la piel, te puedes broncear la piel también, te puedes poner hasta orejas de gatito. Entonces yo creo que muchas veces estos filtros hacen que se te acentúe un poquito algunos gestos o algunos detalles de la cara. Está bien, pero no. Eso tiene a que ver, yo creo, porque ella cuando le preguntaba, oye, ¿te hiciste un arreglito? Y dice, bueno, pues uno se hace sus cosas para verse mejor. Pero la foto del labio se le ve muy grande, amigo. Yo creo que la foto del Instagram, se ve muy bien, no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que el arreglito, el arreglito se le ve y la cara muy afilada. Parece una Kardashian. Y ahora si no se ve en la vida real tanto, lo que te quiero decir. Bueno. Bueno, si puede ser. Oigan, se dice que Michelle no es la única de esa familia Pinal que ha causado controversia en las redes sociales, pues su tía, la muy talentosa y guapísima. ¿Ya la han visto cómo sale en bikini, botas, no, está hecho un bizcocho, estás hecho un bizcocho, Guzmán. Alejandra Guzmán respondió a quienes criticaron una fotografía donde muestra demasiada piel. No se hagas caso. Alejandra Guzmán celebró con bombo y platillo el cumpleaños número 87 de su madre, Silvia Pinal. En compañía de familiares y amigos, fue como disfrutaron este día tan especial. Vengo a hacerle la fiesta yo como ven. ¿Qué tal? Ahorita creo que llega de trabajar, pero yo también llego de trabajar como ven. Casi nunca estoy con ella porque siempre está o trabajando ella o trabajando yo, pero hoy sí se pudo. Reveló cuál fue el obsequio que le dio a la actriz, pues aunque no es exigente con los regalos, a doña Silvia Pinal le gusta que la sorprendan. Mi corazón, ¿cómo ves? Barbacoa y cositas así que le gustan y un mariachi. Un cantar que me desgarra cuando lo echó por amor. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle por la reciente fotografía que publicó en sus redes sociales, donde fue blanco de distintas críticas por mostrarse semidesnuda. Yo no hago caso, yo no hago caso de esas cosas, yo sé quién soy y así soy. Si les gusta bien y si no, pues también. Lo que sí tiene importancia para ella son los nuevos proyectos que tiene en Puerta, como su próximo video Soy Así, retomando su carrera musical tras haber hecho una pausa por cuestiones de salud. Siempre estoy trabajando entonces no le había dado tiempo al cuerpo de recuperarme porque estaba en la gira de Versus, pero ya estoy bien. Tuve que hacer muchas operaciones que luego nadie se entera porque sí, se han sido muchas, pero gracias a Dios ahorita estoy súper bien y me siento bien. Acabo de hacer mi video y en octubre saco mi nueva canción. ¡Ay, qué lindo ver allá a la señora así y a Luis Enrique también! Ale tiene 50 años, con todo el respeto a las señoras de 50 años que debe de haber, pero ¿quién tiene un cuerpazo hacia los 50 años? Es espectacular, ¿qué cosa? Si sales, ¿no? Como dices, enseñando porque enseñas, si no enseñas porque no enseñas. Como la gata menchora. No, en cada día te gustaba un poquito. Ya, ya dilo. No, a nadie no puedo. A nadie no puedo. No te la sabes, Mónica. ¿En qué burbuja vives tú? Pero bueno, se ve espectacular la mujer. Y te quiero decir que la misma Alejandra Guzmán, ella de su boquita contó la historia aquí para Imagen Televisión de la Guzmán y hay capítulos estremecedores, hay capítulos muy divertidos, hay capítulos que dices ¡síganle! O sea, te mantienen al borde de la silla. Y fíjate como ya escucharon ayer la señora Silvia Pinal celebró su cumpleaños número, escuchen esto, número 87 y esto fue a lo grande y esto fue lo que ocurrió en la fiesta de primera mano. A ver. En compañía de familiares y amigos fue como Silvia Pinal celebró su cumpleaños número 87. Uno de sus mejores obsequios en este día tan especial fue haber recibido a la mayoría de sus hijos. Una de mis hijas ya está aquí, la otra está fuera de aquí y Luis Enrique pues aquí está. Será una reunión muy rápida, muy privada y tengo una invitación para unos amigos pero no sé si vayan a venir como está el tiempo tan feo, no sé. Mira nada más, miren. Te estoy esperando, ma. Ya lo sé. Ay, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Silvia, viva, happy birthday to you. Eso, eso. Alejandra Guzmán aprovechó el momento para revelar todo aquello que ha aprendido de su más grande maestra, su madre. Muy afortunada, muy afortunada de tenerla y muy agradecida por todo lo que ha hecho siempre, darme el ejemplo, siempre ha sido una buena mami, siempre ha estado pendiente de todos y ahora pues queremos estar más pendiente de ella, ¿verdad? Lo trabajadora, lo bella, lo original que es, que siempre, siempre nos ha enseñado eso, ¿no? A ser mujeres, trabajadoras que salimos adelante, cada una tiene su onda y yo escogí la música, pero sí me enseñó teatro y tuve... La hice hacer teatro a fuerza. Y el colegio también a fuerza, todo era a fuerza, ¿verdad? Muy a su estilo, Alejandra pidió un deseo muy especial para doña Silvia Pinal. Que sea feliz, que disfrute, que para eso es la vida, que viaje más. que nos vayan, vámonos a Miami o algo, que se busque un galán, claro, está... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo quisiera contestarles, eso es lo mismo que te digo yo. Sí, me dice, ya consíguete un galán, Alejandra. Para la diva del cine, su mayor regalo es tener a su familia cerca de ella, su gran motor de vida. No, yo los quiero mucho, los hijos son hermosos y me siento muy orgullosa de los dos. Silvia habló desde Miami, no sé dónde, ah, no, de Acapulco, que se hizo una casa preciosa y este, yo esperaba a Michelle, pero pues yo creo que no vino. Estamos aquí, celebrar a la diva. Celebrar a la jefa. A la diva, cómo no. Qué belleza de familia, muchas felicidades, señora Silvia Pinal. Bueno, ¿qué sucedió cuando Merle Uribe y su hijo Héctor Tapia se encontraron frente a frente en los tribunales? La respuesta en unos momentos, pero antes nos vamos con Yuridia Sierra, aquí nos tiene un adelanto de su noticiario, Yuri. Secuestran a estudiante de medicina en Veracruz, le tengo las imágenes y los detalles. Hijo del Chapo ingresa a la lista de los 10 más buscados por la DEA. Conozaremos a la taxista, esta es la nueva serie de Imagen Televisión, sus protagonistas en el estudio. Con esto y más en 20 minutos aquí en Imagen Noticias. Los espero, no le cambien. Regreso contigo, Gustavo Adolfo. Gracias, Yuri, querida. Dos de la tarde, estamos contigo. ¿Sabías que los océanos están llenos de colillas, de botellas de plástico, de popotes? De acuerdo con la UNESCO, el plástico es la forma más común de desecho marino en los océanos. Por cada kilómetro cuadrado de agua hay en promedio 13 mil partículas de basura plástica. Cada año se vierten 13 millones de toneladas de plástico en mares y océanos. Para el 2050 habrá más plástico en los océanos que peces. Esto pasará a menos que todos dejemos de utilizar artículos de plástico de un solo uso. Reutiliza tus bolsas de tela, cubiertos de bambú, popotas de papel. Las pequeñas decisiones harán este cambio. Bueno, y regresando a la fiesta doña Silvia Pinal, bueno, la madre e hija revelaron si la primera actriz dio testimonios para la serie de Alejandra Guzmán que va a obtener aquí una imagen para todos ustedes, la cual, bueno, pues ya tenemos estrellando próximamente en nuestra televisora. Mi mamá me dijo que si quieren ella hace la entrevista y no hay bronca, pero yo sí digo cosas que recuerdo bonitas de cómo nací de mi casa, de cómo salí a hacer mi audición. Cómo escondías la ropa que te sacaba. Cómo escondías la ropa y me iba de reventón por ahí y me escapaba. ¿Ustedes creen que hace unas semanas que estábamos arreglando las rocas de la casa y eso, llegó uno de los muchachos y me dijo, señora, encontramos esto en un vestido de los que Alejandra se sacaba escondidas hecho un nudo. Eso es lo que encontramos. Pero los cortaba porque eran los aires, ¿no? Para que no los viera mi mamá, pues. Y a mí me los dejaba largo. Cortos, más bien. Cortos por ellos. Qué belleza de mujer doña Silvia Pinal, qué hija tan linda, tan generosa la Guzmán y Luis Enrique, que es un chavo muy discreto, perfil bajo, no le gusta el aparecer y demás, el único hombre en la familia. Oigan, y hablando de la serie, fíjate, de Alejandra Guzmán, el actor Eric Elías, quien es parte del elenco, reveló si tuvo algún contacto con el ex de la cantante con Pablo Moquizuma, personaje que interpreta en la ficción, vamos a escucharlo. Próximamente llegará a su pantalla la serie biográfica de Alejandra Guzmán, la cual contará con 60 capítulos de una hora y será transmitida por Imagen Televisión. Dentro del elenco se encuentra Eric Elías, quien dará vida a Pablo Moquizuma, expareja de la Guzmán y papá de Frida Sofía. Ya terminó mi personaje, de las grabaciones y muy contento con lo que hicimos, creo que es una historia que la contó ella de una manera muy interesante, creo que se arriesgó a decir cosas que a lo mejor no conocíamos, a lo mejor mi generación cantamos canciones o las vimos en conciertos, pero no conocíamos ese fondo de la familia, cómo se llevaban, mi personaje que es el papá de la hija, cómo empezó su relación, cómo fue y cómo terminó, creo que está bien interesante y visualmente está bien padre. Elías aseguró que nunca hubo un acercamiento con el empresario, pues no necesitaba alguna referencia de su parte. Nada, no, ahí eso fue pensado y lo platicamos con el director y creo que así se decidió para hacerlo de una manera referente a lo que ella contó. Me imagino que fue un reto también para ti interpretar a alguien que sigue con vida y que a lo mejor no le gusta la forma en que Alejandra está contando la historia. Sí, es un tema delicado, creo que también en algún momento sí me gustaría platicarlo con él para decirle que es la versión de ella y estamos creando algo a partir de eso simplemente, en algún momento si se puede platicar con él, pues sí lo haría, pero es la primera vez que me toca representar un personaje que ahí está. El actor reveló que podremos conocer grandes secretos de la cantante en esta teleserie. En algunas de las bioseries simplemente vemos lo que el individuo quiere que veamos y a lo mejor lo vemos nada más como héroe y todo positivo, aquí lo vemos realmente en sus peores momentos y viendo cosas fuertes. Conocimos todos aquí, los compañeros del staff, allá en la cabina, nosotros que morimos por verla allá. Sí, va a estar buenísima, buenísima y Eric en este papel está maravilloso, déjenme decirles. Eric, ahorita anda viviendo en Miami, fíjate, se fue con toda la familia. Llegó a la familia completa. Oye, hablando de familia, bueno, también una parte importante de esa familia es Silvia Pasquel que ahí también tiene una historia importante que contar, ¿no? Exactamente, porque este sábado usted y este que les habla en punto de las nueve de la noche tenemos un minuto que cambió el destino de la vida de Silvia Pasquel. Ah, los divorcios estuvieron cerquitita de tu vida desde que eras una bebé. Los recuerdos más presentes que tengo ya son de ellos por separado, ¿no? Llegaba yo a casa de mi papá y pues era llegar a convivir con una familia como la que yo no tenía, como la que nunca tuve. Enrique sí por abajo de Medelagua me decía, me chocas porque eres igualita a tu mamá y me la recuerdas. Cuando hacía una obra de teatro, cuando hacía una obra de teatro la protagonista femenina era ella y el protagonista masculino era Guzmán. Entonces que la agarraba y decía, me chocas, Guzmán, y habla de violencia y habla de sus hijas y habla de su mamá y habla de sus hermanas. Es que imagínate nomás, es hija de Silvia Pinal, hija de Rafael Banqueles, hermana de Rocío Banqueles, hermana de Alejandra Guzmán, mamá de Stephanie Salas, abuela de Michelle, no, no, no. Excuñada de Alfredo Adame. O sea, todo lo que te quieras ahí acomodar está fue. Por donde lo veas está cañón y aparte una actrizota la Pazquel este sábado a las nueve y se siguen ahí a las diez porque tenemos a JC Chávez. Ah, es cierto. Y te habló de la muerte de su hija. Por supuesto, de su hermana y de su hermana. De las dos vivididades, ándale, pues vámonos con otros temas, les parecen, porque recuerdan que Cuno Becker vino aquí al foro para promocionar el Día de la Unión. Pues esta cinta habla sobre el terremoto del 85 y ya se estrenó y aquí Cuno habló sobre los roces que tuvo con el actor Armando Hernández debido a que se usaron imágenes del pasado 19 de septiembre en el trailer en el trailer de la película. Enfermo pero al pie del cañón fue como llegó Cuno Becker a la alfombra roja de su película El Día de la Unión la cual está basada en el terremoto del 19 de septiembre de 1985. México es el mejor país del mundo y es hora de que si lo sabemos y lo decimos lo hagamos. Durante la premier estuvo todo el elenco de la película excepto Armando Hernández lo cual generó dudas ya que hace una semana se dio a conocer un video en el que se ve que el productor Cuno Becker y el actor están discutiendo por el trailer de la película e incluso casi llegan a los golpes. No hay ningún chisme de nada yo adoro Armandito lo admiro estoy orgulloso de él desde el fondo de mi corazón ya verán el trabajo que hizo es una cosa fuera de serie. Becker aseguró que él metió las manos al fuego para que Hernández pudiera protagonizar esta película. Recuerdo mucho cuando pues tuve que pelear aquí entre nos de pronto con algunas fuerzas ahí porque no fuera él o sea tuve que pelear porque fuera él y de repente no era como lo típico no era el galán de novela este no es novela es cine y es sagrado y él y él era el papel él era el personaje yo no se lo di se lo dio la vida me tocaba. ¿Tú peleaste porque fuera él el que interpreté? ah ya después se lo dije me agradeció llorando que se había quedado en el papel y le dije no, no, no o sea es que me dijo no me tomen en cuenta para esos papeles para lidiar una historia así le dije no pues así como se le dije al director de fotografía a Rodrigo Mariña que está ahí le dije yo no estoy dando esta película esta película era tuya siempre el también músico desmintió que exista una rivalidad entre ambos y esa haya sido la razón de la ausencia de Hernández si alguien quiere ser Armandito a Aurora si son como mis hijos o sea por favor aunque tengamos la misma edad no me importa son como mis hijos creyeron en mí ay está enfermito oye pues aparentemente con Armando Gómez hay una buena relación el actor el actor Armando es Armando Gómez no es Armando Gómez Hernández no Hernández perdón estaba pensando en el marido de Gloria Trevi perdón ustedes disculpen no estaba pensando en él sino que me vino y no me la mente ya sabemos porque la separación oye fíjense que después de que aquí destapáramos el accidente que sufrió don Humberto Dupeyror al ser atropellado por un camión su hija Natasha Dupeyror declara que era puro choro de él el actor le responde y asegura que él no necesita inventar mentiras inventaron hace casi dos meses el primer actor Humberto Dupeyror nos relató de primera mano que había sido víctima de un atropellamiento cerca de la casa del actor lugar en donde vive desde agosto del 2017 luego de estas declaraciones Natasha Dupeyror hija del actor desmintió la historia de su papá asegurando todo era producto de la esclerosis múltiple que padece desde hace 59 años Mi papá inventa cosas a veces es por mismo de la enfermedad que yo sepa no lo atropellaron y es actor y le encanta jugar y bromear entonces ustedes se la creen toda que eso me parece increíble Dupeyror defendió lo que había contado pues asegura que ninguno de sus hijos supo de este accidente sé que era por parte también de la enfermedad que usted padece que usted hace este tipo de historia No, no, no no es verdad si me atropellaron ahí me le puedo enseñar la soldura de la silla de ruedas como quedó soldada Natasha no sabía ni sabía nada Así como también desmintió que la esclerosis múltiple lo haga crear historias tal y como lo dijo su hija La enfermedad de esclerosis múltiple va avanzando va avanzando te dejan sin caminar te pone en silla de ruedas No, no, no estoy bien nada más mis piernas Le mando un abrazo a Humberto mi querido Humberto Dupeyron ojalá esté bien ojalá nos estés viendo Humberto te mandamos un cariñoso abrazo Claro que sí me gusta Bueno de primera mano hemos seguido muy de cerca el caso de Merle Uribe contra su propio hijo Héctor Tapia por maltrato físico y emocional y hace unos momentos se encontraron en los tribunales para el supuesto desahogo de pruebas ¿Por qué supuesto? Solo escuchen lo que declaró Merle Uribe Con mucho miedo y con mucho pánico la verdad Pues porque le tengo miedo No No, no estaba agresivo ¿Qué hubiera ser de ustedes? Sí De él con un odio increíble Se transfirió para el día 2 de octubre gracias a que Héctor bueno su abogado hizo una una treta Así es de manera fraudulenta y de manera aprovechándose y burlándose la autoridad mencionó la defensa que hasta el día de hoy tuvo conocimiento de la carpeta de investigación y pidió una prórroga de 10 días para que se pudiera desarrollar la audiencia toda vez que la ley permite que tengas que tener un asesor jurídico que esté bien informado de toda la causa Lo hizo a breve para 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 ganar tiempo y poder a lo mejor inventar alguna mentira no lo sé Tengo todavía la medida de restricción y la tiene que respetar pero yo digo bueno si no respeta a su madre y la agrede pues a lo mejor tampoco va a respetar las medidas que le pongan ¿verdad? De uno a seis años es lo que marca como pena la violencia familiar en el Código Penal de la Ciudad de México yo sí salí con un daño psicológico ante la violencia y el maltrato sufrido durante muchos años yo sí estoy dañada y no lo digo yo ni el abogado lo dicen los peritos que se vaya que me deje en paz que se vaya de mi vida pero no a la cárcel que se vaya de donde está para que yo pueda vivir tranquila aparentemente este señor o este muchacho Héctor Tapia el hijo de la señora Merle Uribe sí llegó tenemos aquí las imágenes está llegando me supongo yo con su abogado no se para a dar entrevistas es el muchacho el de la gorra no se para a dar entrevistas como podemos ver va directito a bueno a dar su declaración a enfrentar esta situación obviamente con su abogado y pues pobre Merle obviamente la vemos ahí está Ana Tambriz o sea a ver Ana Tan habló con él o es el que está el señor que está atrás venía con Merle Uribe ah el abogado pero Merle no no Ana Tambriz este muchacho ese que vemos ahí el de Canocito que está ahí atrás es amigo de Merle Uribe es como amigo asistente a artistas y demás entonces estaba ahí junto a este muchacho y estaría bueno a ver qué fue lo que pasó ahí adentro ¿no? muy interesante porque esta situación realmente ha sido muy controversial ¿y Merle siga adentro? no yo no sé si las ve a Merle Uribe el día de mañana saber exactamente lo que pasó ya salieron Merle ya salieron exactamente se fueron por puertas diferentes para evitar encontrarse y Merle ¿qué declaró al final sabemos? esta es la última declaración que dio la que acabamos de ver y hay que esperar a la próxima audiencia para que dictamine ya exactamente que lo que está pidiendo ella es que él salga del departamento de arriba que es de propiedad de Merle donde este hombre Héctor está viviendo es una bronca es una bronca sacar a una persona que te renta un inmueble y si no te deja de pagar y no se quiere salir no hay forma de sacarlo está bien cañón pero ahí como dijo Merle pues teme por su vida ¿no? y dijo yo responsabilizo a Héctor a mi hijo de cualquier cosa que me pase de este problema abricamos a otro problema porque de primera mano se acuerda que le informamos que la familia de Joan Sebastián seguía en proceso legal en contra del periodista Héctor de Mauleón después de que lo vincularas al cantante con la trata de personas pues en qué va esta demanda en exclusiva el abogado de los Figueroa lo revela bueno hoy era la prueba confesional del señor demandado don Héctor de Mauleón él asistió puntualmente se le hicieron 28 preguntas que la propia ley marca para efecto de que él le diga al juez la versión del por qué se escribió la nota que nosotros hemos considerado que atenta contra el buen hombre de Joan Sebastián solamente queda una sola prueba donde nosotros estamos pidiendo al señor juez que requiera al procurador general de la república un informe y nos diga si efectivamente hay alguna averiguación previa donde consten las declaraciones de las jovencitas que dice el señor de Mauleón que entrevistó nos señaló de nueva cuenta las 11 horas del próximo 26 de noviembre para esa fecha consideramos nosotros que debe estar ya culminado el procedimiento y el señor juez estará en condiciones de dictar la sentencia ¿abogado puede existir probablemente cárcel para el periodista por esta situación? no, no, no fíjate que de ninguna manera te quiero decir este es un procedimiento netamente civil donde diga que hay alteración a libertad de expresión y en su caso una sanción económica oye este periodista señor de Mauleón yo me supongo que debe tener todo una declaración tan fuerte argumentos papeles argumentos debe tener testimonios entrevistas videograbaciones en el momento donde digo porque si no está faltando la ética periodística completamente hizo y esta declaración es delicadísima delicadísima cuando él sacó esta declaración públicamente sale diciendo como si las niñas le estuvieran contando a él cómo le decía cómo las llevaba cómo las trataba los apodos que les ponía o sea yo creo que sí debe de tener a esas niñas cerca de él para poder demostrar esto que de otra manera de otra manera está metido en un gran problema con la ley al señor de Mauleón lo estuvimos buscando y no nos quiso dar entrevistas según me refieren mis compañeros de trabajo gracias Mona gracias Mish gracias a ustedes buen provecho buenas tardes buen provecho el canto yurida